¡Hola mujeres del futuro! ¡Qué alegría! Llegó la mujer del futuro. ¿Cómo están mujeres? Bueno, hoy es el día número 3 del reto de 45 días. Estamos trabajando qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus. Ese es el taller que vamos a trabajar durante estos 45 días. Hoy es el día número 3. ¡Qué emoción! En este día número 3... Ah, bueno, si me pueden ayudar a compartir. Les agradecería que me ayuden a compartir en las redes sociales o en el grupo o... Bueno, en fin, vamos a ver en dónde... El título de hoy es... Ay, no me digas que no lo hice bien. El título de hoy es... ¿Cómo acumular tesoros en este tiempo de cuarentena? Ese es el título. Vamos a poner el título. Ya te voy a pasar el título. Dame un segundo que lo paso. Ok, entonces, el título es... ¿Cómo acumular tesoros en este tiempo de cuarentena? Ese es... ¿Cómo acumular tesoros en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo acumular tesoros? Estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena. Es una cuarentena que todo depende de tu percepción. Depende de cómo mires esta cuarentena. Si lo miras como una crisis, como un virus, como algo horrible, como la muerte, como... como algo que nos va a acabar, a exterminar o lo podemos mirar como una gran oportunidad para acumular tesoros en este tiempo de crisis, de cuarentena. Hay mucha codificación, hay muchos códigos ocultos en este COVID-19, hay mucha información que nosotros tenemos que aprender a decodificar, que tenemos que aprender a entender que la percepción es la forma como ven las cosas, pero podemos cambiar de acuerdo a nuestra percepción. Entonces me gustaría que empezáramos a acumular tesoros, entonces la pregunta es, ¿te gustaría aprender a acumular tesoros en estos cuarenta días? La respuesta es, sí, yo quiero. ¿Quién quiere acumular tesoros? A ver, yo pregunto, ¿quién desea acumular tesoros en estos cuarenta días? Qué rico acumular tesoros, tenemos una cuarentena. Usted sabe lo que significa una cuarentena. Usted sabe lo que significa esta gran oportunidad de estar quietos, pero vamos a ir entendiendo, digamos, todo este contexto y vamos a ir entendiendo toda esta información. Bueno, me dicen, por favor, ¿quiénes están por ahí? Que no sé desde dónde nos están viendo, para yo saludar a estas mujeres hermosas. No voy a mirar en este momento quiénes están, porque la verdad no he visto todavía quiénes están. Voy a empezar a trabajar. Vamos a ver. Primero vamos a leer. Así, vamos a leer esta parte del libro en la página número 126. Lo leímos ayer y lo vamos a ir leyendo para que vamos decodificando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decodificar. Hola, ¿cómo estás? Hola, mujeres del futuro. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Ok, vamos a hacer. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a leer y en la medida en que yo voy leyendo, voy a leer la página 126 del libro, ustedes van decodificando, van colocando palabras que les llame la atención y las van colocando también aquí en el chat para que nosotros vamos, digamos, como decodificando la información porque la percepción es la forma como ven las cosas. Entonces, el libro lo puedes conseguir en Amazon y vamos a trabajar la página número 126. Voy a leer porque es muy importante que entiendas este tema. ¿Ok? Para poder trabajar lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, la percepción es la forma como ves las cosas. Tú puedes ver las cosas de dos maneras. Una de manera negativa y la otra de manera positiva. Tú eliges. Ese es lo primero que yo tengo que empezar a entender. La percepción es la forma como ves el exterior y tú ves el exterior de acuerdo a tu programación. Entonces, las cosas son una proyección de tu mente porque no vemos con estos dos ojos, sino que lo vemos con los ojos del cerebro. Miren, a ver, Dios mío, ilumíname, Señor, para que yo tenga un orden. La percepción es la forma como ves las cosas. Lo que ves desde tu interior de acuerdo a tus programas, a tus programas o creencias o información. ¿Listo? Tú no ves con los ojos normales que nosotros vemos aquí, que yo veo en esta pantalla. Tú no ves con los ojos normales. Ves con los ojos del cerebro. ¿Cómo así, Marimelda? Explícame que no entiendo. Tranquila, no se preocupe que vamos a ir entendiendo esta información. Entonces, primer punto. Aquí les voy a colocar esto. Primer punto. La percepción es la forma como ves las cosas. Tú no ves con los ojos normales, sino con los ojos del cerebro. Y tan comprobado está mujeres que cuando nosotros soñamos, vemos los colores, vemos... Es como si cuando nosotros soñamos, vemos como si fuera una realidad. Vemos los colores y uno podría decir, soñé con... Soñé con el perro y era negro y tenía aquí uno metido de blanco y tenía esos ojos grandes, cafés, brillantes y me miraba así, así textual. Bueno, usted puede describir sus sueños. Dígame si usted cuando ha soñado Luisa o usted Ana María o usted Isadora o Viviana, cuando han soñado, ustedes ven los colores. Es más, huelen, huelen hasta las flores. O a veces yo he soñado que me huele muy maluco, me huele como a pecueca. Pecueca es un mal olor en los pies. O me huele, no sé, a gas. O me huele a quemado. Y a veces nos despertamos porque sentíamos un olor a quemado. Entonces, nuestro cerebro es mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos. Y la realidad que vemos afuera, pensamos que es el otro y no, es una proyección de nosotros mismos. Por acá voy a ver si encuentro una imagen que yo había creado alguna vez. A ver si de pronto tengo por aquí una imagen que yo había hecho, pero vamos a ver si la encuentro. Pues, si la encuentro. Si la encuentro, si la encuentro, muchachas. Eso es, si la encuentro. Ah, vamos a ver si encuentro la imagen. ¿Qué la hice? De la percepción. No la encuentro. Bueno. Esta es una imagen de que mi cerebro, mi cerebro ve en la pantalla un mundo, pero ese mundo lo ve de acuerdo a sus programas. Usted me ve a mí de acuerdo a sus programas. Yo no soy lo que usted ve en mí. Es más, yo misma ni soy lo que yo veo en mí, porque yo veo en mí mis programas, pero tampoco soy mis programas, soy otra cosa. Pero es tan fuerte la programación que traemos que hacemos un mundo, puede ser de tinieblas o un mundo de oscuridad, un mundo de angustia, un mundo de depresión. O vemos un mundo como decimos, wow, cuarentena, bravo. Vamos a acumular tesoros en este tiempo de cuarentena COVID-19 y vamos a decodificar qué quiere decir COVID-19, qué quiere decir cuarentena, qué quiere decir todo esto, cuáles son esos tesoros escondidos que hay dentro de esta crisis tan grande. Y qué herramientas vamos a utilizar para sobrevivir a la crisis. Pero todo depende de tu percepción. Entonces la pregunta es, ¿estás lista para cambiar tu percepción? ¿Estás lista para ver las cosas desde otro punto de vista? Ahora, el hecho de que yo te diga lo que te voy a decir hoy no quiere decir que sea lo correcto. Para mí es mi verdad, pero puede ser que para ti no sea tu verdad. O sea, como esta semana que vi un templo de ratas en la India, donde adoran las ratas, se toman los orines de las ratas, o sea, a mí me agómito, y las ratas le dan comida y les hacen ceremonia y entran y le oran y le piden a la rata. Y la rata es sagrada, como también lo es la vaca. Y ellos creen en esas ratas y esas ratas les hacen milagros. Y esa es la percepción de ellos. Entonces, ese poder tan grande, muchachas, de la percepción, nosotros lo vamos a estudiar mucho en estos 45 días. Y gracias a Dios, porque para mí es gracias a Dios, está ocurriendo esta pandemia, está ocurriendo esta crisis tan horrible, donde nos está tocando por obligación estar en casa, estar con nosotros mismos. Y vamos a empezar a entender cómo vamos a acumular tesoros en tiempos de cuarentena. O sea, cómo yo voy a acumular tesoros si no estoy trabajando, si no tengo con qué pagar la comida, si no tengo con qué pagar la renta, si no tengo con qué pagar la luz. Qué angustia, qué angustia, qué zozobra, qué hago. Entonces, vamos por partes. Bueno, hasta ahí vamos entendiendo una parte. Entonces, la percepción. Ayer habíamos dicho que me encantaría que vieras el blog de ayer. Te lo voy a colocar acá para que puedas leer este blog donde hablamos de la percepción es la forma como ves las cosas. Aquí te dejo el... Ay, se me ha olvidado. Yo creo que no está la información. Oh, my God. Pero bueno, ahorita lo arreglo. Termino el video y lo arreglo. Lo que pasa, muchachas, es que esto tiene mucho trabajo. De verdad que sí. Ok. La percepción es otro componente para lograr descubrirte en equilibrio, amor y unidad. Cada escenario se ve diferente. Todo depende de la experiencia que viviste. Yo solamente voy a leer eso porque quiero explicarlo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, porque yo ya he vivido en cuarentena, porque esta no es la primera crisis que ocurre en mi vida. Esta es la número 10. Lo que pasa es que en las otras crisis me iba bancarrota, perdía todo y me hundía en la depresión y no vivía los procesos y las etapas de las emociones. Pero hoy yo ya veo la crisis desde otra perspectiva. Entonces quiero compartirte esa, digamos, como esa, esa, esa experiencia de lo que es la crisis número 10, porque esta es la crisis número 10 que yo vivo. Entonces vamos a ir decodificando. Muchachas quieren decodificar. Las veo muy calladas. No, no veo, no veo a que ninguna me habla. Estos a veces están ahí. Porque o si no, entonces, no sé cómo decodificar si no me hablan. Tengo que ver una respuesta. Bueno, entonces, mientras me contestan, yo voy a tomar agua, voy a respirar profundo, porque yo quiero decodificar esta crisis. Quiero ver, quiero percibirla desde otra perspectiva. Quiero verla desde otra forma. Primero, he tenido nueve bancarrotas. Esta crisis sería la número 10. Para mí, para mí, para mi hijo que tiene 24 años es la primera crisis en su vida. Entonces hay una percepción diferente. Y para muchas de ustedes a lo mejor esta es la primera crisis en su vida o para muchas de ustedes no sé qué número de crisis será en su vida. Hoy para mí es la crisis número 10. Entonces vamos a ir decodificando esto. Vamos a ir decodifiquemos. Eso me gusta que Isadora está aquí decodificando. Entonces vamos a ver cómo acumular tesoros en este tiempo de cuarentena. Primero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entender qué hacer en casa si te has de quedar en cuarentena. O sea, como nunca has estado en casa, porque siempre has estado trabajando y como en un mundo a las carreras, que yo digo, gracias a Dios separó esta ciudad y gracias a Dios separó este mundo. Y gracias a Dios, cada uno tuvo tiempo para decir, me quedo en la casa. De pronto estás en tu casa y estás diciendo, ahí está loca, está loca. ¿Cómo que qué rico quedas en la casa? Pero honestamente estábamos en una en una carrera de un ratoncito que estaba corriendo, 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 que no iba para ningún lado y que se reventó ya y se estalló. Y que dijimos, vamos a empezar, vamos a tener un par obligatorio, porque si no nos obligan a quedarnos en la casa, no estaríamos viendo las cosas desde otra perspectiva y desde otra óptica. Entonces, estás aburrido en la cuarentena, no sabes qué hacer si te quedas en la casa, qué hacer en casa si te has de quedar en cuarentena. Estás pensando, me imagino yo que estás pensando eso. Ok, entonces mira, decodifiquemos la crisis para entender la que vemos como la vemos desde nuestra percepción. Exactamente, entonces, vamos a entender primero, yo quisiera acumular tesoros en este tiempo de cuarentena. Maribel, ¿cómo vamos a acumular tesoros en este tiempo de cuarentena? Entonces, lo primero, primero, estamos hablando del coronavirus. Si habíamos dicho que el corona es que entra la información por la corona y que la corona era esa conexión directa con Dios y que entonces usted tiene dos opciones. Siempre hay dos opciones porque el cerebro es binario. Eso ya lo vimos también en otro taller. Entonces, corona, ¿qué significa corona? Corona significa poder, significa autoridad, significa padre, significa control, significa monarquía, significa rey de reyes, significa control. Pero como tenemos un coronavirus, quiere decir que se perdió el control de su vida y entonces usted quedó en incertidumbre. ¿Y qué cosa puedo hacer si yo estoy en incertidumbre? ¿Cómo mantener ese sistema inmune con esta incertidumbre que tengo? ¿Qué pasa cuando yo tengo en la corona, tengo miedo? Entonces, voy entendiendo que si yo soy miedo, vamos a ponernos esta corona, a ver si quiero hacer una corona. Ada, te quedó tan linda esa corona. Pero bueno, entonces, yo soy miedo, yo soy incoherencia, yo soy inconsciencia. Ahora, yo no tengo control, ¿qué le estoy diciendo a mi cerebro? Le estoy diciendo que estoy en estado de alerta, que estoy en estado de muerte y tenemos miedo a morirnos. Yo estoy en peligro de muerte. Hay un león afuera que nos va a comer, que nos va a atacar. Y inmediatamente se envía una orden al cerebro donde dice, alerta, María Imelda, está en peligro, ojo, corra. O se queda paralítica y genera una dopamina y libera dopamina de una manera así abrupta. Inmediatamente todo su sistema inmunológico empieza a guardar ese temor, esa incertidumbre. Y cuando el cerebro está con incertidumbre, él dice, pilas, que nos van a matar. No se mueva, ¿qué vamos a hacer? Y empieza el cerebro a hacer unas películas de terror. Nos morimos. Todos los seres humanos le tenemos miedo a la muerte, mucho miedo. Yo le tengo miedo a la muerte. Muchacha, yo no me quiero morir. ¡Qué susto morirme! ¡Ay, Dios mío! Y si me muero. ¡Ay, no, no, no! Es que me da miedo morirme. Yo creo que hasta en los sueños me morí. Yo ya me morí del miedo que tengo. Y entonces resulta que la incertidumbre y la pérdida de control, lo primero que nos hace dar es ganas de comprar papel higiénico. ¿Ustedes han entendido por qué la gente va y compra papel higiénico, muchachas? Porque se cagaron del miedo. Estoy cagada del miedo. Entonces creemos que tenemos control con ir a comprar el papel higiénico y creemos que vamos a controlar el miedo con el papel higiénico. Al menos tenemos papel higiénico para limpiarnos para la cagada. O sea, estamos cagados del miedo. Entonces el ser humano, el cerebro, cuando entra en miedo, en incertidumbre, esta corona se me está cayendo. Quiero que me quede así, pero no me queda así. Que me pusiera aquí. Deme un segundito, yo me pongo algo. Me voy a poner una... Hago aquí como para ver si me ayuda con la corona. Voy a tener que hacer una corona diferente. Pero es lo que tengo y es lo que hay. Y así lo tengo que hacer. Muchachas, ¿cómo quedó la corona de miedo? Yo soy miedo. Yo soy miedo. Entonces... ¡Ana María! Hola, mis buenos días, mujeres hermosas. ¡Qué belleza, mujeres divinas, preciosas, las amo! Bueno. Entonces, el cerebro está en estado de alerta. Si el cerebro está en estado de alerta, la percepción se nubla, porque la percepción está en el área cognitiva del cerebro. Lo leímos ayer en el libro, pero yo no quiero leer más el libro, porque quiero explicarlo como yo lo entiendo. ¿Qué? En el libro, ahí está en ese enlace que les pasé, ahí está la información, pero quiero decirles que la percepción cambia y el cerebro entra inmediatamente en este modo de cerebro rectil, porque entra en modo de sobrevivencia. Entonces, entra en modo de... ¡Ah, esto me estorba! Esperen, muchachas, que es que esto me está estorbando. No necesito en este momento eso, sino esto. Entonces, el miedo, yo soy miedo, yo soy miedo, miedo, así, ¡Ay! ¡Yo le he ido! ¡Va a morir! Y nos empezamos a empelicular y creamos una película de muerte y nos morimos. Es más, yo ya le dije a mi esposo, amor, si a mí me da el coronavirus, no me lleven al hospital, porque allá me meten en una... Me dejan... Óigame, ya me imaginé en un camión lleno de gente de puros muertos y me botan por allá en un encinadero y entonces voy a quedar... O sea, yo no sé si ustedes han hecho películas como yo, pero yo con esta corona, ¡Qué miedo! ¡Qué peligro! ¡Qué angustia! El estómago... ¿Saben por qué la gente va y compra... ¿Por qué va y compra... ¿Por qué va y compra papel higiénico? Porque lo primero que le da es dolor de estómago, porque la incertidumbre se siente en el estómago y ahí mismo le da diarrea y ahí mismo le dice porque nos da miedo morirnos, porque estamos diseñados para sobrevivir al peligro, porque estamos diseñados que si vemos un animal, hijo de puta, ¡corremos! ¡Ay, no piense en nada! ¡Usted de una vez agarra a mi hija y corra! Que ahí tiene que correr y para eso la diseñó Dios, para que usted empute y corra. porque no puede quedarse ahí. Tiene que mover el culo. Y estoy grosera porque necesito entender que esa es mi biología y ahí no puedo pedir nada y lo único que hago es correr. Dios me dio esa facultad de activar inmediatamente. Usted tiene que sobrevivir. Para eso la diseñé. Para que usted actúe de una manera rápida, sin pensar, ataca o huye o se paraliza y no respira. Y a veces los animales llegan y te huelen y si tú no respiras no te comen, te dejan ahí. Eso lo he visto en películas. No lo he vivido. Es más, me acuerdo que un amigo que mataron, le pegaron balazos en la boca. Lo, 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 le, lo, le tiraban patas y pies. Y él era así. Y le pegaron un balazo en la boca. Y él no respiró. Y el otro muchacho le decía, ese man ya está muerto. No le dé más bala porque le pegaron un balazo en la boca. Y ese man no respiró. Y a ese man lo dejaron ahí porque estaba muerto. Y ese man lo llevaron al hospital y estaba vivo. Entonces, se salvó porque tuvo esa facultad biológica de no respirar y hacerse el muerto. Miren qué tan tenaz es nuestro sistema biológico. nos hacemos los muertos para poder sobrevivir. Nos hace, nos, 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 todo el sistema biológico se altera con este yo soy miedo. Pero el miedo es bueno sentirlo porque te hace sentir que estás vivo, porque te hace sentir que, que te tienes que salvar y tienes que mirar y te tienes que quedar en la casa porque si no te morís. Y, y qué miedo que a mí me dé el coronavirus y que me tiren por allá con 50 agentes por allá encima. Ay, no, no, yo no quiero morirme así. O sea, ese futuro es un futuro de tinieblas y la mente tiene el poder de la imaginación pero en la tiniebla. Y este miedo hace que yo cree que me quedo sin comida, que yo cree que me quede sin pagar la luz, sin pagar el teléfono, me van a cortar todo, no voy a tener agua. Yo ya estoy pensando cómo organizarme para el papel higiénico. ¿Cómo le parece que no vamos a tener ni comida y pensando cómo vamos a hacer cuando vamos a ir al baño? Yo ya estoy pensando cómo voy a ahorrar en, en el papel higiénico para que no se me acabe porque es que es una cuarentena. Porque ya fui al supermercado y no hay papel higiénico. Pero entonces ¿con qué nos vamos a limpiar la nalga? Por no decir otra palabra. Es que, es que, muchachas, sí, no estamos vigilantes. Es más difícil cambiar de la corona de la fe a la corona de miedo y no nos damos cuenta. Yo hoy todo el día me he observado, muchachas, y he puesto en una hoja y les recomiendo que hagan eso. Mira, en una hoja ustedes observen cuando están pensando y cuando tienen puesta la corona del miedo. Cuando tienen puesta la corona de la incertidumbre. cuando tienen puesta la corona del virus. Cuando tienen puesta la corona de la muerte. Cuando ustedes están pensando. Porque una cosa es planificar y obviamente no nos podemos gastar el papel higiénico como no lo gastábamos antes, que entrábamos y hacíamos 20 vueltas de la hoja y nos limpiábamos y orinábamos 20 veces y 20 veces usábamos el papel higiénico. Ahora hay que planificar. Es distinto planificar prevenir que actuar alocadamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo me voy a dar cuenta cuando estoy actuando con esta corona porque lo bueno es que solamente nos podemos poner una corona a la vez. La estructura cerebral solamente es una para los dos. Entonces es una sola estructura para los dos. Una sola estructura para el miedo o para la fe. Entonces cuando yo me pongo la del miedo se activa obviamente la del miedo. cuando yo me pongo la de la fe se activa obviamente la de la fe. Entonces no es sino una sola estructura neuronal para una corona. Se activa solamente una estructura. Entonces esa es una buena noticia cuando conocemos esa información. Entonces ¿qué les recomiendo yo? ¿Qué herramienta utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus? tengan un lápiz y tengan una libreta y ponen una rayita cada que se vean pensando en futuros negativos. Estoy pensando en futuros negativos. Bueno, una cosa es pensar en futuros negativos y otra cosa es planificar. Vamos a planificar cuántos rollos de papel tenemos. Vamos a estar en una cuarentena son 40 días. Entonces vamos a ahorrar y vamos a hablar todos en la familia y vamos a decir bueno, vamos a ahorrar. Fuera de eso como están todos en la casa a todos les da mucha hambre. Todos comen mucho y no se pueden comer toda la comida de una vez porque acuérdense que en las tiendas están cerradas y no podemos estar saliendo entonces hay que planificar la comida el papel los productos de aseo para lavar no las manos todo lo que es el cuidado del hogar la limpieza hay que planificar es distinto a estar en peliculados en cómo vamos a ser en el futuro. También es bueno que hablen en este momento de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar y el cerebro cuando está en miedo cuando no está en control el cerebro es controlador este cerebro rectiliano este que es el que sale cuando tengo esta corona este cerebro es controlador manipulador le gusta exactamente controlar absolutamente todo no se mueve nada sin que este cerebro dé permiso es un cerebro que es manipulador controlador y él quiere saber exactamente qué va a pasar mañana pero no sabemos qué va a pasar mañana porque no sabemos si esto se va a solucionar si no se va a solucionar si vamos a trabajar si no vamos a trabajar no tenemos idea no tenemos idea y no está el cerebro como él es el que está en esta posición no tenemos idea y no sabemos nada del futuro no sabemos nada de mañana entonces hay mucha incertidumbre y cuando el cerebro está en incertidumbre entonces nos pone a actuar de manera alocada el cerebro está diseñado para crear atención en incertidumbre o sea él va a estar así qué irá a pasar mirando las noticias negativas y ahí qué va a pasar las personas quieren una píldora quieren una vacuna y tener una sensación de control es como una enfermedad es como una como un desasosiego es como una como una sensación de que se van a morir como de una ansiedad y lo digo que lo he vivido porque yo no me quiero morir muchachas yo no me quiero morir todavía yo quiero vivir 100 años y me da miedo pensar que me voy a morir y entonces te dan ataques de pánico hasta te hasta te da taquicardia qué bacanería esto es muy bacano entonces para para eso me sirvió el masterman el jueves para poder ver los futuros negativos que estaba creando mi cerebro reptiliano exactamente entonces es muy importante bueno gracias a Dios en el masterman trabajamos eso Ana María y los invito a que participen en el masterman los días jueves a las 8 de la noche hora New York nos reunimos varias mujeres y hacemos masterman que es mentes pensando buscar soluciones y buscar herramientas para sobrevivir a esta crisis eso es lo que estamos haciendo en el masterman y lo bueno del masterman es que nos permitimos crear futuros negativos por ejemplo voy a voy a hablar de esos futuros negativos porque entonces como acumulo tesoros en este tiempo de cuarentena uno de los tesoros más grande que nosotros podemos tener es el conocimiento conoce la verdad y os hará libres edúcate el mayor sufrimiento de la humanidad es la ignorancia por eso cuando el cerebro está en incertidumbre él está en modo de protegerte en modo de alerta en modo de pilas que te van a atacar en modo de así de animal pero pero cuando yo aprendo que yo tengo el poder de quitarme la corona de miedo y de ponerme la corona de la fe entonces cambiamos entonces como acumular tesoros en este tiempo de cuarentena educándonos educándonos leyendo pero no leyendo cosas negativas para alimentar el futuro de tinieblas sino leyendo cosas como las que estamos leyendo en este momento donde estamos aprendiendo que el cerebro está diseñado para crear atención a la incertidumbre las personas quieren una píldora quieren una vacuna porque tienen la necesidad de el control porque el cerebro rectiliano es controlador porque cuando usted está en el cerebro de la fe que ahorita vamos a hacer el ejercicio entonces vamos por partes para darle estructura al taller como como acumulo terceros tesoros en estos tiempos de cuarentena educándome ok perfecto educándome leyendo cosas que me sirvan para poder planear entendiendo que el cerebro está diseñado para crear atención a la incertidumbre las personas quieren una píldora quieren una vacuna o tener la sensación de control porque vamos y compramos papel higiénico porque el primer susto nos da en las vísceras en el estómago nos da diarrea nos da el estómago empieza así y lo primero que necesitamos es papel higiénico para tener el control de sanidad porque el cerebro relaciona la enfermedad con sanidad y el papel higiénico es precisamente higiene entonces el cerebro automáticamente hace conexiones neuronales y dice bueno filas que le va a dar una cagada así de esas y estoy hablando a los paisas muchachas y disculpen como estoy hablando y le va a dar una cagada de esas así tan horrible que usted mejor dicho para el baño papel higiénico es lo primero que tiene que tener porque es una reacción visceral es una reacción animal es una reacción de higiene y entonces el cerebro reptiliano se activa en momentos de incertidumbre anote eso voy a ponérselo aquí el cerebro reptiliano se activa en momentos de incertidumbre entonces que lo hice copiar donde está el cerebro reptiliano se activa en momentos de incertidumbre perfecto ahí estás acumulando tesoros esos tesoros que estás acumulando van a ser para la eternidad a mí me gusta acumular tesoros que sean valiosos en el reino eterno de Dios en el reino eterno de Dios estos tesoros nunca se nos van a olvidar porque cuando aprendemos a decodificar las crisis la cuarentena el COVID-19 lo que significa cuando aprendemos cómo funciona el cerebro en estado de crisis dejamos de pelear con las personas y entendemos que esa persona tiene miedo y entendemos que esa persona está nerviosa y entendemos que esa persona no está actuando en sus cinco sentidos y en la lógica porque está apoderado de él este cerebro que lo va a tener en supervivencia es muy importante que sepan que este animal es el que nos mantiene vivos ese animal no es malo mi amor no piense que ese animal es malo ese animal es el que la mantiene a usted es supervivencia el animal que la mantiene en supervivencia el no es malo si él es el que la mantiene viva si usted no tuviera este animal por dentro usted no estaría viva usted ya se había muerto desde que estaba chiquita porque con su papá y su mamá usted tenía que tener este animal adentro para poderse defender de su mamá que era una obra de su papá que era un loco del que la violaba del tío que la violaba del que le aparecía usted mantenía este cerebro y lo que pasa es que como somos ignorantes y esto no nos lo enseñan en la escuela pero gracias a Dios aquí en la escuela cuántica mía si nos la enseñan entonces nosotros no sabíamos que operábamos con este animal y obviamente en estos casos de crisis pues vuelve ella flora o hay gente que vive en este estado pero bueno vamos a ir aprendiendo y por eso nos estamos educando bueno Viviana yo a ese cerebro le doy una película con un final feliz no le voy a caber en el low que me falta porque si se lo digo no ni dinero tengo para comprar y prevenir es ahí donde empieza a controlar tu proceso no pongo la corona de fe exactamente y creo redes de protección y abundancia exactamente de protección y abundancia con el poder del padre exactamente si usamos información negativa nuestra red neuronal se va a activar a lo negativo exactamente Luis así es el cerebro es 50% malo 50% bueno yo diría que es no a ver como te digo yo diría que el cerebro en el momento en que necesitas correr es necesario y es 100% bueno pero hay otros momentos en que no lo necesitamos pero para eso somos humanos para poder entender y poder respirar profundo porque un animal no respira profundo nosotros sí un animal toma agua pero nosotros sabemos con la intención que tomamos el agua tranquila que usted no está en peligro entonces el animal cambia la la decisión y dice tranquila ya corrimos ya el peligro se fue me quito la corona y me voy a poner ahora sí la corona de la fe para que no aparezca ese animal feroz y poder ponerme la corona ahí se me se me cae voy a ponerme esta tira miren lo que es un noce recursivo Dios mío necesito hacer una corona como la que hizo Isadora pero como no no la pude hacer entonces me hago esta esta me sirve para el efecto entonces el reptiliano me salvó salí a la carrera me salvó ahora la pregunta es en la cuarentena vas a estar con este cerebro sabe que va a pasar no va a durar la cuarentena le va a dar un heart attack se va a enfermar va a bajar las defensas le va a dar estrés le va a dar ansiedad le va a dar un heart attack y no se va a morir del coronavirus sino que se va a morir de un ataque al corazón porque la taquicardia empieza a mil porque la ansiedad le empieza a dar a mil porque se le baja el sistema inmunológico y ahí sí ya se le pegó el virus entonces ¿cómo acumulo tesoros en este tiempo de cuarentena? primero me educo en vez de estar viendo noticias que no me van a funcionar y que son noticias que no me sirven voy a ver programas como este donde me están educando y me están enseñando cómo funciona mi cerebro y cuál es el poder que yo tengo de ponerme o no la corona del miedo o la corona de la fe porque la corona es esta que es la conexión directa con Dios y es la corona de la autoridad y es la corona del padre y es la corona donde hay una fuerza entonces usted va a saber que conscientemente puede decidir quitarse la corona del miedo se la quita y le dice ya respire profundo el animal no está estamos 40 días ya estamos aquí adentro en la casa tranquila vamos a controlar la mente Dios es dueño del futuro respire profundo cuando usted respira profundo empieza a liberar las toxinas que le entró con el susto cuando exhala exhala las toxinas oxigena las neuronas tranquila si se quiere desmayar desmayese si quiere estar pálida está pálida listo bueno vamos a mirar vamos a organizarnos vamos a planear qué vamos a hacer entra el cerebro cognitivo entra el cerebro de la fe Dios nos protege el día que más temo más sé que Dios está aquí conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios me dio un espíritu de poder y de amor propio yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cúbrenos Señor con la sangre de Cristo podría andar entre leones entre monstruos y serpientes y nada me pasará porque no es un león de la terrícol de por allá de ¿cómo es que se llama? de las por allá de las tribus sino que es un animal peligroso pero si nosotros nos protegemos dentro de nuestra casa no nos va a pasar nada lo único que tenemos que hacer es controlar la mente para no crear futuros de tinieblas porque o si no si nos ataca el virus porque se nos baja las defensas entonces el miedo no es bueno ni malo exactamente Isadora el miedo no es bueno ni es malo el miedo es un miedo que es bueno para mantenernos vivos porque si no sintiéramos miedo es que hay viene un león que me coma y el león que vas a ver se la comí ahí mismo ahí viene un ladrón que me robe no 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 hay que hay que tomar medidas el miedo no es bueno ni malo nos afectará o beneficiará en la medida en que nos adaptemos a él esa me gusta esa definición exactamente perfecto elijo mi red neuronal para orar servir educarme entrar en intimidad conmigo misma leer ser creativa exactamente Luisa entonces ya después de que pase el peligro muchachas ya nosotros estamos en cuarentena ya pasó el peligro porque ya estamos informadas ya sabemos que el cerebro trata de ejercer control en tiempos de incertidumbre y una de las formas de hacerlo es aumentando el consumo de noticias pero como nosotras ya somos y tenemos el cerebro de la fe ya no vamos a ser adictas a esas noticias sino que vamos a seleccionar las noticias ya vamos a buscar programas que nos instruyan como este programa pásele este programa a su mamá pásele este programa a su papá pásele este programa a su esposo pásele este programa a las personas para que se eduquen y para que digan ah claro ya entiendo el cerebro trata de ejercer control en tiempos de incertidumbre y una de las formas es de aumentar el consumo de noticias ah ya 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 me queda claro listo entonces conscientemente voy a acumular tesoros en este tiempo de cuarentena y no conscientemente no voy a consumir noticias de tragedias y cuando me vea mirando el facebook con una noticia de tragedia cuando alguien me pase una noticia de tragedia la voy a ignorar la ignoro educo a mi cerebro para que tenga una atención focalizada en solamente cosas buenas y positivas si pasan una noticia negativa usted contéstele con una positiva si pasan una noticia porque a veces no podemos controlar a las personas porque es que se nos meten en el grupo a hablar cosas negativas nosotros no las podemos controlar pero si podemos entonces me observo y voy colocando rayitas hoy por ejemplo yo he tenido muchos pensamientos negativos entonces dije esperate un momentico a ver marimilda como tesoro tesoros como acumulo tesoros en este tiempo de cuarentena como con una con una hojita un lapicero y observándome cada vez que yo tenga pensamientos negativos pongo una rayita y automáticamente me pongo la corona de fe hago como este proceso me quito esta corona si veo que automáticamente me puse esta entonces me doy cuenta me la quito y me pongo esta porque yo sé que mi sistema neuronal es uno solo y funciona uno solo para los dos entonces con mi poder me lo quito y me pongo esta corona conscientemente me estoy observando que estoy pensando entonces estoy acumulando tesoros en tiempos de cuarentena y acumulo tesoros que me serán valiosos en el reino eterno de Dios porque nosotras somos eternas muchachas la muerte honestamente yo me atrevería a decir que no existe la muerte no existe porque esto que usted está viendo hoy es una proyección de su mente y nosotros somos partículas subatómicas nosotros somos átomos y los átomos son indivisibles los átomos son eternos y los átomos no mueren entonces nosotros somos información nosotros somos vibración y nosotros somos energía entonces nosotros no morimos simplemente transformamos la materia y si usted muere con conciencia en este plano va a ir a otro entonces no se preocupe que lo importante es la conciencia porque donde usted llegue al tener conciencia va a saltar a otro plano hombre es que no se como explicarlo ok es tiempo de orden bueno como acumulo tesoros empleo este tiempo de cuarentena en cosas que me construyan voy a planear las cosas de mi casa voy a empezar a hacer cosas que antes no hacía por ejemplo leerme un libro que no me lo leía desde hace tiempos mañana vamos a ver qué hacer en momentos de crisis para calmar esa ansiedad vamos a ir por partes hoy quería decirles que la cuarentena a ver yo estuve averiguando por acá que la cuarentena es un cambio fundamental es una prueba 40 días estuvo Jesús en el desierto de eso también vamos a hablar esta semana de denme un segundito que no sé qué se me hizo esa información que yo la tenía acá a ver acá les voy a leer lo que estuve averiguando de la cuarentena la cuarentena la esta la la evolución en la medida de cuarentena ante el avance de COVID y la falta de conciencia individual la cuarentena es sinónimo de cambio evolutivo es sinónimo de una transformación se necesitan 40 días y inclusive a mí me gusta mucho siempre ir a la biblia y mirar lo que significa 40 entonces esta semana vamos a trabajar también la biblia y la cuarentena la cuarentena es una forma de aislamiento más antiguo que se ha conocido para poder hacer cambios y hacer transformaciones por ejemplo la cuarentena también sirve para para que el virus salga del cuerpo el cuerpo se demora 40 días en formar nuevas redes neuronales que es lo que estábamos hablando si una red se infectó si una red se creó por miedo por enfermedad se demora 40 días en general nuevas redes neuronales por eso nosotros hacemos los retos de 45 días o sea esa también es una razón por las que usamos el número 45 o sea obviamente estamos hablando de 40 el número 40 es un número muy significativo en la biblia muchos teólogos concuerdan en que este número representa cambio 40 representa cambio es el tiempo de preparación de una persona o un pueblo para dar un cambio fundamental entonces estamos en cuarentena porque nosotros como sociedad vamos a tener un cambio grandísimo y este es un plan divino de pronto si lo miro con la percepción del virus es un plan catar catastrófico pero si lo miro con la percepción de la mente de dios es un plan divino porque vamos a tener tiempo de estar con nosotros mismos vamos a tener tiempo de recapacitar vamos a tener tiempo de darle un pario a nuestra vida y de observarnos y de encontrarnos con nosotros entonces bueno eso es esto es todo un proceso pero vamos a ir trabajando en eso profe yo por eso me estoy educando en la escuela cuántica mía para hacer mejor cada día y dar lo mejor de mí siempre con la mano de dios y para ver positivamente siempre todo y me pongo la corona de la fe eso me gusta que nos pongamos la corona de la fe quiero seguir aquí en este mundo y aquí en esta escuela claro yo no me quiero morir yo no yo no me quiero morir yo amo mi vida yo la amo pero también tengo que entender que si me muero hice lo que hice y que cumplí mi misión de vida y quiero servir a la humanidad con mi talento que es este que tengo de dar clases que es este que tengo de escribir y que es este de poner una cosa difícil en fácil y ese es mi servicio y qué rico poder educar a las personas y poderles enseñar acumular tesoros en este tiempo de cuarentena y a lo mejor dios me había escogido desde antes para que yo me educara y para que yo pudiera levantarme a las cuatro de la mañana a estudiar para entregarte toda esta información entonces vamos a ir trabajando todo esto obviamente tenemos 45 días entonces no hay afán y acuérdese conscientemente de ponerse la corona quitarse la corona de miedo ponerse la corona de la fe bueno mañana vamos a hablar de que tema es que hacer en momentos de crisis para calmar la ansiedad mañana vamos a trabajar eso y también vamos a ir decodificando por ejemplo hoy aprendimos un poquito de la cuarentena que es la cuarentena cambio fundamental la humanidad completa tiene que hacer un cambio fundamental como vamos no vamos bien y era necesario que hiciéramos un par porque la energía de la tierra el campo vibratorio de la tierra no está para este nivel que nosotros tenemos como seres humanos entonces vamos a tocar eso vamos a tocar qué significa cobi 19 qué significa ese cobi 19 a mí me tiene intrigada la verdad he estado averiguando qué significa el número 19 ahí va a estar más buena ese taller mañana qué significa el 1 qué significa el 9 qué significa el 1 más el 9 qué significan esos son códigos cada palabra tiene un código y ese código nos sirve porque nos ayuda a cambiar la la percepción entonces hay una hay una conexión corona hay una conexión virus hay una conexión 19 19 es el número de la fuerza interna está afectando los pulmones el corazón la respiración hay mucha información muchachas en esto en esto entonces vamos a aprender cómo acumular esos tesoros en estos tiempos de cuarentena y tenemos 40 días así que mañana no se pierda el programa porque va a estar muy bueno 40 significa cambio exactamente como sociedad vamos a tener un cambio extraordinario eso me gusta me gusta porque entonces en vez de sentir angustia vamos a decir gracias Dios tú eres hermoso divino precioso yo te amo porque tú eres el dueño y él y tienes el dominio del futuro y yo creo en ti señor y todo va a salir muy bien y vamos a tener 40 días de un cambio fundamental y vamos a hacer oración todos los días en salir y orar y entonces vamos a trabajar la oración y vamos a trabajar el ayuno y vamos a trabajar y creer y aumentar la fe y generar más conexión con nosotros mismos pero bueno es todo un proceso y es una gran oportunidad eso suena como a película final feliz ay me gustan los finales felices muchacha es que yo yo sé hacer finales muy feos bueno mi mujer es hermosa las amo chao nos vemos chao chao